Rap, bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video, el día de hoy va a ser bastante especial porque el día de hoy es una competencia de rap llamada GDL Por sus siglas es Ghetto Dreams League, es la primera algo así internacionalmente y cuando me enteré dije tengo que ir, tengo que estar ahí porque Pues es la primera competición que voy a ir, o sea no a competir, sino a verla la verdad Vienen participantes bastante interesantes como Chuty, viene Blond, viene Bennett, viene Kaiser, viene Teorema, viene Nitro, Asesino, Raptor, Jace, entre otros Danny, Khan, digo Clan, perdón, Replica, la verdad va a estar muy muy interesante, de hecho se presentaron también en Monterrey el día de ayer me parece Y hubo también algo en México, pero el día de hoy aquí en Guadalajara, en mi ciudad, va a haber y como no ir la verdad Entonces pues la verdad acompáñenme en esta aventura, no sé si vaya a reaccionar más adelante a las batallas Porque me parece que las van a subir a su canal, de hecho yo creo que lo voy a dejar por aquí para que vayan y lo chequen Simplemente vamos a hacer un vlog yendo y a lo mejor grabo un poquito de alguna batalla, no sé, ahí se me ocurrirá algo Y la neta estoy muy 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 emocionado, entonces esta va a ser mi primera experiencia, entonces como les comento Y vamos a ver que tal, esta es la primera también edición de esta GDL, entonces creo que va a ser bastante bastante interesante Más por los participantes y la talla que tienen y que van a venir, vale, así que hasta aquí mi reporte y ahorita nos vemos en el evento Así que, adelante A ver compas, ya me voy para el evento, este, el problema aquí es que voy un poco más temprano Porque el evento empieza a las 4, pero, pero, cuando me vendieron el boleto me dijeron que el evento empezaba, o la entrada empezaba a las 3 Solo que, como soy hombre precavido, me voy muchísimo antes, porque el evento al parecer fue sold out, o sea, fue un éxito Y, este, pues a lo mejor no soy el único que piensa en llegar temprano para agarrar buen lugar, vale Entonces, pues ya voy para allá y ahorita vemos si mi precaución va a funcionar o soy un paranoico y todos llegan a las 3 Pero bueno, no importa, siempre es mejor llegar antes Y hoy averiguaremos si mi técnica es correcta, o si para la próxima me voy a la hora Así que ahorita los veo Se los avisé, no iba a ser el único, ahí es el evento Y hay un montón de gente, sabía que debía haber llegado temprano Así que, qué bueno que tomé la iniciativa Y pues ahorita vamos a ver qué, dónde van Así que, nos vemos Y ya sabemos que no existe, pero no nos nos perdonan Solo existen las personas y se las toman a proveedad en un minuto, en cuando dicen aquí en Barcelona Así que, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Lo siento. Puro talento. Estructuro con esfuerzo. Subo al templo. ¡Ah! ¡Es perfecto! ¡Así de suelto! ¡Yo no soy campeón guacho! ¡Pero sí campeón me siento! ¡No! ¡Firme! Este es muy mediocre. Solo me rapea con el nivel de The Tocky. ¡Aaah! ¡Yo me clavo a The Tocky! La torre gemela, el pisco y el duende de Harry Potter. ¡Aaah! ¿Qué me va a decir? Que no eres un campeón, ya lo sabíamos en sí Eres la niña de Stranger Things, yo tengo poderes mentales, pero tú saldrás por la nativa ¿Quién viene el problema mental? Los poderes que caen en el instrumental Se siente como un campeón, ¡qué caray! Pues mejor siéntate y ve cómo lo hace un campeón de verdad ¡No, en tres, dos, uno, tiempo! Siento poderoso dentro del camino, el poder me da la energía que me siento vivo Él parece un político sin partido, el poder ya lo ha corrompido Yo soy el astuto de inteligencia colectivo ¡No, en tres, 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 dos, uno, tiempo! Obvio que disfruto de esta competencia, obvio que disfruto de que me escuche la audiencia Obvio que disfruto de la violencia, yo soy de precisión, no soy de usar la fuerza ¡No, en tres, 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 tres Se iban a cagar todos compadre Y por si me apuntaba se cagó Sin ni siquiera presentarme Y yo no lo veo En el micrófono soy devoto Yo en México la rompí ¿Cómo saben que exploto? Decían que se iba a cagar Que iba a haber un terremoto Y no se apuntó Creo que el que se cagó fue... Y pues por fin en casa ya Después del evento la verdad estuvo bastante Bastante bueno Hubo un nivel que me sorprendió Cacha dio un nivelazo en cada batalla En la última contra Asesino Ya se los expolié Pero bueno en la final llegó Cacha Y... Brutal el desempeño De este De hecho bueno al final Decayó un poquito Al final el Asesino se llevó Pero se llevaron bastantes batallas Muy muy buenas Este... Hubo también polémicas en otras Eh... Habrá que analizar cada batalla De hecho si quieres que analice Alguna de las batallas Pues... Puedes dejarme en los comentarios Eh... Y si... Pero también te voy a dejar el link Del canal de Geto Dreams League Para que vayas y lo sigas Los cheques Las batallas Hubo batallas en Monterrey Este fue el torneo El primer torneo internacional Estuvo... Estuvo muy muy bueno Hubo también decepciones obviamente O personas que Pensé que iban a dar más nivel Y al final Eh... Cayeron Pero bueno La verdad estuvo En términos generales En cuanto a talento Muy bien En cuanto al evento En sí Hubo un poco Mala organización Eh... Algunos puntos negativos Pero nada que Que lamentar Ni mucho menos Todo... Todo se solucionó bien No más el evento Empezó muy tarde Terminó muy tarde Por ende Eh... Pero de ahí en fuera El nivel que se mostró En esta... En esta... En esta liga Fue bastante bastante buena ¿Verdad? Y el campeón pues Era uno de los favoritos Se lo llevó Raptor era otro de mis favoritos Pero al final cayó en primera ronda Contra... Justamente contra Dani Y... Bastante bastante buenas batallas Que hay que analizar Y que las escucharé Con un audio más nítido Porque también otra cosa Que pasó en el evento Es que no había un audio Del todo nítido Aparte que era un salón Estaba cerrado Pues obviamente El eco A veces imposibilitaba Un poco oír Pero la mayoría De las rimas Escuchaban bien Eh... Pero nada más Que rescatar Eh... Pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Es un poco diferente Un vlog de una... De mi primera competición De rap De freestyle A la que yo asistí Y pues si te gustó Pues ya sabes que puedes dejar tu like Suscribirte En la parte de abajo Te dejo el botón Y también te invito A que actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cuando yo subo un video Una vez dicho esto Yo me despido No sin antes Recordate que también te dejo En la parte de la descripción Mis redes sociales Twitter e Instagram Donde estoy publicando todo esto Y también mi canal de Twitch Para que vayas y me sigas Si te late el rollo en los videojuegos Ahora sí Yo me despido No sin antes Recordate que también En el siguiente video Con más Rap Un saludo